Para mí, Dios, ese es el primero. Tengo 53 años viviendo aquí en Bogotá. Yo no iba a estar ahí. Ay, se me cayó mi casita, se me cayó mi cocina, mi estufa se me dañó, mi cama se me dañó. Yo no iba a estar así, contenta siempre alabando a mi Dios. Queremos seguir adelante hasta el final, hasta que Dios quiera. Hay historias que nos inspiran a crear y dejar huellas de esperanza. Grupo SID, bajo su valor proteger, cuida la fe de las personas que se nos acercan, dejando siempre una huella, no solamente en esa persona, sino también en la comunidad que los rodea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted, señora Damiana? Nosotros somos del Grupo SID. Usted sabe que el Grupo SID, en este transcurrir de 85 años, se ha distinguido por siempre, siempre dejar huellas de bienestar en las familias dominicanas. Y venimos a darle una gran noticia. Vamos a construir, no un techo, vamos a construir su hogar. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias a todos, gracias al Grupo. Gracias a Dios y a ustedes también. Que sea el sustento de su familia y que sea el sustento de su futuro. Que nos vea bien, gracias, gracias. 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 Oh, Señor. Muy súper emocionada. Yo me siento muy contenta de estar en mi nuevo hogar, con la ayuda del Señor. Y también le doy la gracia al Grupo. Con mucho cariño hemos preparado este Grupo SID, este, este, para entregarle este techo, para hacer que su familia se sienta segura. Y de verdad, espero que la cuide y que pueda proteger tu familia como de la deseada. Gracias, Señor. Puedes ponerlo gracias a Dios y a ustedes. Amén. Que Dios me protege y me bendiga siempre. Tener esa fe, esa visión, de las cosas que tú querías y que Dios contestó tus oraciones, para mí y para todos nosotros, eres una bendición. Ha sido un placer conocerte. Gracias. Y gracias por vibrar con esa energía tan hermosa que tienes. Amén, amiga, amiga. Amén, que Dios te bendiga y disfruta tu casa. Amén, amén. Gracias.